¿Qué onda guacho? ¿Cómo va eso? ¿Todo piola? Che, banca porque no estoy en un mood. En el mood del video, ¿dónde es? Ahora sí estoy en el mood que quiero estar. Pero bueno locos, ¿cómo andan? ¿Todo piolita? ¿Todo tranqui? Resulta que lo del internet, boludo, se me retrasó un montón. Mañana es feriado, pero supuestamente vienen a conectarme del internet. O sea, hoy 8 de diciembre cuando están viendo este video. Así que si los planetas se alinean y todo va perfecto, ya puedo retomar hoy con los streams. Así que guacho, síganme por ahí, por Twitch, por los directitos. Si no me siguen, estén pendientes porque hoy prendo directo, loco. Hoy se prende directo. Después de una banda, creo que hace como 12 días que no estoy haciendo streamings y todo eso. Y ya estoy extrañando, amigo, el chat, los directos, la sensación, ¿entendés? Ya para los que no se enteraron, pasó todo lo de mis 3 shows en Argentina de 1, 2 y 3 de diciembre. Y por eso es que no estaba subiendo tantos videos y que estaba tan inactivo y todo eso. Y también por el tema del internet, que no estaba podiendo streamear. Pero ahora sí que espero que se solucione y poder retomar ahí con todo. Así que guacho, después de subir este videito, métanse por ahí por Twitch. Que bueno, calculo que en un par de horas de subir este video, voy a poder estar haciendo directitos otra vez. Y ustedes se van a estar preguntando... Robles, ¿qué conchas es? ¿Qué hora es? Bueno, les comento, son las 4 y 33 de la madrugada. Y no sé por qué, me pintó. Yo estaba acá, tranquilito Pancho, revisando mi canal secundario donde subo contento y todo eso. Y me pintó. No me pregunten por qué. Dije, che, ¿por qué no reacciono a Dross el video de la mayonesa? Porque se me había quedado pendiente. ¿Se acuerdan que habíamos reaccionado hace mucho tiempo al video de Dross de las empanadas? Bueno, me había quedado pendiente el de la mayonesa y al final nunca lo vi, boludo. Y quiero verlo. Acá está, mirá, el de las empanadas que ya habíamos visto anteriormente. Y ahora, Dross presenta la mayonesa más rica del mundo. Ay, no hay chance, amigo, a ver esto. Como les digo, no me pregunten por qué concha me dio por reaccionar a esto a esta hora cuando yo tendría que estar durmiendo. Voy a hacer la que hice la otra vez y la que estoy haciendo últimamente en el setup humilde. Que es ponerme el flash de la linterna del celular ahí para que me dé un poquito de luz de ese lado. Pero bueno, no sé, se va a iluminar ya de por sí con el video ahora porque está full pantalla negra. Pero después se va a acomodar un poco. Así que espero que lo vean bien, espero que lo disfruten y vamos a ver qué pedo con la mayonesa más rica del mundo. No hay chance, creo que después de este video no como más mayonesa, boludo. Bueno, igual ya estuve cancelando un poco la mayonesa, ¿eh? Yo era bastante adicto a la mayonesa, pero ya la estoy cancelando bastante. No sé por qué, pero la estoy dejando de comer mucho. Aparte, te hace mucho grano, boludo, la mayonesa. Lo tenía que dijo y se fez ir. ¿Cómo reaccionarías tú si un día te enteras de que fuiste víctima de este tipo? Escucha, piénsalo y cuéntamelo en los comentarios. Por lo pronto, te vas a enterar de cómo reaccionaron otras personas. Uf, amigo. Ocurrió en un pequeño pueblo canadiense en la provincia de Colombia, Británica. Como suele suceder en algunos sitios muy apartados, con escasísimo acceso a la educación y la cultura, las costumbres en este lugar eran distintas. Hablamos, en el presente caso, de una familia de catorce personas y muchas de ellas lucían así. Ok. Pasa que se reproducían teniendo relaciones sexuales entre ellos mismos. Y cada generación venía peor. Pero este lado de la historia es accesorio. Lo que en verdad hay que contar es lo siguiente. Me empezó a dar asco y literalmente solamente tomé agua, amigo. Si estuviera comiendo sería un... ya hubiera vomitado. El patriarca tenía un negocio modesto vendiendo patatas, verduras y frutas. Todo lo cosechaba él mismo. También vendía aceite de oliva, aceite de ajo y, últimamente, mayonesa casera. Uf. La mayonesa era un éxito. De hecho... Sí, amigo, ¿cómo que un éxito? No, literal, no hay chance a que yo coma mayonesa y echa por otra... No sé, boludo. La mayonesa casera es muy rara y cuando la ves en un pote así parece que estás comiendo... No sé, boludo. La mayonesa era un éxito. De hecho, si su negocio no era completamente miserable, era gracias a ella. Porque todo lo demás cualquier persona podía comprarlo en otro lugar más cómodo. Pero su creciente cartera de clientes iba por la mayonesa. Tanto así que el sujeto era una especie de mayorista. Porque mucho antes que amas de casa y padres cocineros se dieran cuenta de lo rica que era... El tipo ya la vendía regularmente a los tres restaurantes del pueblo. A mierda, o sea, era top la mayonesa. Todo empezó cuando en uno se sirvió un suculento plato que la llevaba. Desde el primer bocado fue un hit. Terrible. Víctima del éxito, el dueño de la fórmula no tardaría en tener problemas. En primer lugar se negaba a dar la receta. Y eso, llevado de la mano con que no la vendía en las cantidades industriales que como buen producto exitoso se le demandaba, lo convirtió en una persona odiosa para los demás. Persona odiosa que, aún así, seguía facturando mucha plata. Porque la economía siguió su curso natural y, al no poder obtener la mayonesa en inmensas cantidades, el tarro regular se vendía por cada vez mayor precio. Ok, o sea, básicamente la mayonesa fue un éxito, ganaba banda de plata, pero no la vendía tanto. O sea, no, no, me rebugué, boludo, la puta madre. Pero, nada, eso, eh, ganaba mucha plata, pero no podía vender tantas mayonesas porque le costaba mucho producirla, básicamente. Y al costarle mucho producirla, la vendía re cara. El sujeto ni siquiera aumentaba el costo del producto. Simplemente los compradores le ofrecían más. Ah, o sea, no lo aumentaba él. La gente le daba más por comer la mayonesa. No te lo puedo creer, boludo. Por llevársela toda. No. Pero, pasa que la fuerza del rebusque no es solo latina. Es mundial y poderosa. No privilegia raza ni cultura. Porque si bien nadie pudo ver cómo se preparaba la mayonesa, eso no quiso decir que no pudieran robarle la fórmula de otro modo. Ok. ¿Cómo? Hmm, jeringas. El dueño de uno de los restaurantes de los que te hablé antes, mandó una muestra a Ottawa, la capital de Canadá. Y ahí, en un laboratorio, averiguarían los ingredientes. Como el producto no estaba patentado, no era ilegal mandar a hacer ese trabajo. El dueño del restaurante pretendía, hipotético ensayo y error, hacer su propia y fidedigna versión de la mayonesa, la cual arteramente patentaría y eventualmente vendería, haciéndose un hombre, haciéndose un hombre muy rico y deshaciéndose así por siempre de la tiranía de ese pueblerino incestuoso e imbécil. ¡No, anuncio no! ¡Cestuoso e imbécil! ¿Opa? Pero... La llamada. Cuando la policía montada citó al empresario a declarar inmediatamente, el tipo supo dos cosas como nunca antes en la vida. La primera, era que tenía que contratar urgentemente a un abogado. La segunda, era que la policía lo estaba buscando porque habían sido llamados por nada menos que el laboratorio donde dejó la muestra. Uy, se pica. La sangre humana fue, de todas, la composición menos asquerosa que consiguieron en la mayonesa. No, la menos asquerosa, boludo. Lo paré justo cuando Dros iba a hacer el... ¡Ting! ¡Sangre humana, amigo! No, ahora no voy a comer nunca más mayonesa ni nada que venga. No sé, boludo. ¿Vieron cuando encontrás un pelo en la comida que te deja... te saca las ganas de comer? Bueno, con esto me está pasando medio lo mismo. Siento que hay muchas cosas que voy a ir a un restaurante o algo y no voy a querer... ¿Qué consiguieron en la mayonesa? Que eso sea preámbulo para todo lo que esta sustancia contenía. Huesos humanos y pulverizados. Piel humana. Cartílago humano. Y restos de órganos... También humanos. Pero todo con una densidad... Extraña. No propios de un adulto. Ni siquiera propias de un niño. ¿Qué sucedía entonces? Un feto. ¿Qué contenía la mayonesa? Un feto. El dueño del restaurante obviamente delató al pueblerino. Y cuando allanaron la casa del tipo y le interrogaron a él y a su familia... La verdad salió a flote. La mayonesa estaba hecha... Con restos licuados... Con restos licuados... De abortos. Amigo, no, no hay chance, boludo. Tanto de su esposa... Como de sus hijas. No, primero que nada returbió. Y segundo, ya entendí, boludo. ¿Por qué no la podía fabricar todo el tiempo si lo hacía con fetos? El empresario de la montaña dijo la verdad. Los primeros tarros de mayonesa empezaron como una venganza. Una venganza infantil pero indeciblemente siniestra. Por lo que el viejo sabía bien. Eran los comentarios de asco y las burlas crueles de la gente hacia él y su familia. Su lógica era... Si les causamos repulsión... Tomen. Y como él había realizado un aborto casero a su mujer en aquellos días. No se le ocurrió mejor idea que licuar el feto. Y echárselo a la preparación de mayonesa. O sea, primero terrible venganza. Y otra cosa es que a mí no... O sea... No, no hay chance. O sea, ¿cómo puede llegar a ser buena y exitosa una mayonesa que haces con fetos licuados? No, no tiene sentido. Es como que, no sé, pongas mierda en un tarro. Y después le tires esencia de vainilla. Sí, por más esencia de vainilla que le tires, estás licuando un cacho de caca. Pero jamás espero que la mayonesa tuviera éxito. Y esto explica también otro punto en la historia. Oye, te pediría que vuelvas a ver el video. Pero te lo explico nomás. Si el sujeto no diversificaba sabiamente su negocio, si no podía suplir la demanda creciente por la mayonesa, no era porque fuera bruto o necio y menos porque no le gustara el dinero. Sino por la forma como la fabricaban, boludo. Era porque el ritmo de preparación de la misma lo hacía imposible. El primer feto abortado, de su esposa, rindió para unos cinco tarros. Es decir, la cantidad justa y necesaria para la idea original de la venganza al pueblo. Pero a partir de ahí, el resto es historia. El tipo obviamente no podía suplir la demanda de un producto que, contra todo pronóstico, se hizo exitoso. Y lo estaba haciendo rico. Qué raro. Qué raro que sonó eso con la cama así de fondo. El video más tétrico de Dross, ¿puede ser? Y lo estaba haciendo rico. Rico. No. Y claro, sigue un punto que para suplir... No, no, esto es muy turbido. Porque sigue un punto que para suplir la cantidad de mayonesa que tenía que vender y todo, que a los mercados y a los lugares, para que rinda, digamos, y se esté vendiendo, el ritmo con el que tenían que hacerlo no era solamente con la esposa. O sea, estaba hablando de que también lo hacía con los hijos. O sea que, no, no, no. O sea, te lo pones a pensar y no tiene sentido. El sujeto fue preso. Los menores de la familia pasaron a manos del gobierno. Su casa fue desmantelada y la provincia de Colombia británica desea con todas sus fuerzas olvidar que esto alguna vez ocurrió. ¿Te daría curiosidad probar esa mayonesa? Sí. O sea, me daría curiosidad, pero no lo probaría ni en pedo, más sabiendo que son hechas con fetos licuados, boludo. Pero me gustaría, o sea, curiosidad de ver por qué era tan exitosa y por qué gustaba tanto. Aunque normalmente lo que suele gustar a mí no me gusta, ¿eh? Es como que la mayoría de condimentos, cosas así, que le gusta a la gente, a mí no me gusta nada, boludo. Y no sé, debe ser re rara, boludo, la mayonesa esa. Y seguro no tiene ni punto de comparación con las que se hacen ahora. Mmm, rico. Muchas personas aquí dirán que no, pero ha habido rumores, rumores muy fuertes, de que esta mayonesa era tan, pero tan buena, tan sabrosa, que hay sitios donde clandestinamente se sigue haciendo y vendiendo. No, amigo, no. Algunas personas, muy oscuras, cogieron el dato. Y por obvias razones, un tarro puede llegar a costar hasta 3.300 dólares. Bué. Si te ofrecieran una prueba gratis, serías capaz de comer un poco, untada en pan. Piénsalo. Ah, yo creo que no, boludo, yo creo que no es muy turbia la procedencia. Es el verdadero, pero ni en pedo. Es que, con lo turbio que es el mundo, no me extraña tampoco que haya gente que haga estas turbiedades, boludo. Y con, no sé, el mundo es muy raro, boludo. Y hay cosas muy turbias y de las cosas que uno nunca se entera y que están ahí y que es muy loco que compartamos mundo con gente tan rara. Pero es posta que hay algunos que por ahí hacen esto, amigo. Y es una locura. No hay chance, porque si era tan, tan rica en serio, hay gente turbia que seguramente que estará, seguiré siendo la receta y todo, boludo. Y por ahí hasta la vende y nunca te diste cuenta en tu vida. No sé, amigo, es re turbio. No, no hay chance. Eso es un delito, amigo. No podés comer papas con mayonesa, amigo. Las papas fritas van con ketchup. Las ponés con otra cosa y quedan horribles. No, no, no banco las papas fritas con mayonesa. O sea, perdona a los que comen papas fritas con mayonesa, pero no banco. O sea, si las comes, que sean solas. Y si las llegas a poner al aderezo, que sea ketchup. No hay chance a comérlas con mayonesa. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Mi libro de cuentos. Mi libro. Nah, es que está muy viejo también. Ey, pero qué raro, ¿no? Y qué loco. La pregunta ahora es... ¿Ustedes probarían la mayonesa esa? No sé, eh. O sea, una cosa es decir que sí cuando ni siquiera sabés que en tu vida la vas a probar. Pero si realmente te la llegan a ofrecer, ahí sería complicada la decisión. Yo creo que no. Porque tampoco sabés de dónde viene eso feto. No, 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 no. Pero bueno, loco. Si les copó el video, si les copó la reacción. Si quieren que reaccione a cosas así, un poco raras, de vez en cuando. Pérenle un pedazo de like. Que se va un poco de lo que suelo subir en el canal y todo eso en cuanto a reacciones. Pero no sé, te juro que tenía mucha curiosidad por este video, por verlo. Ya ahora sí que lo vi, me saqué de la duda. Pero cuando vi el de las empanadas, tenía ganas de ver este de la mayonesa. Y hacía meses que lo tenía ahí pendiente y no lo había visto. Suscríbanse, guacho, para los 20 millones. Y esténse atentos por ahí por Twitter. Que seguramente que pueda ser directo a partir de hoy. Y nos vemos en el próximo video.